¡Hola! ¿Qué tal amigos de Ráfaga Deportiva? Un saludo grande para todos, bienvenidos al canal. Los invito a que se suscriban, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video. Sigan todas las redes sociales, la página de Patreon de fotos, de moda, paisajes, etc. Que pueden suscribirse desde 3 dólares y por supuesto suscríbanse a Miolyfans desde 7 dólares para que juntos crezcamos en este espacio. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante y tiene que ver con México hará historia en Tokio 2020. Esa es la gran pregunta que nos hacemos cada 4 años que nuestro país va a unos Juegos Olímpicos. Por varias circunstancias extradeportivas y económicas, con apuros van a la justa veraniega los atletas mexicanos. Y otros no van por decisiones administrativas que siguen pasando por desgracia en el deporte mexicano. Vamos a recordar que calificaron a Río 2016 un total de 125 atletas en 26 plazas. Y se consiguieron solamente 5 medallas, 2 de bronce y 3 de plata. Ahora para Tokio 2020 irán un total de 122 atletas, 3 menos que hace 4 años y 64 plazas. Este dato es muy interesante porque hubo un aumento de 38 en total que van a representar a los diferentes deportes los atletas mexicanos. Como siempre la CONADE, dando sus pronósticos que ni al caso, su director Ana Guevara dijo que se obtendrán el doble, 10 medallas. Y da la percepción de que está optimista pero con mesura. Siendo sinceros es complicado dar una cifra porque todos los atletas del mundo dan todo por su país para estar en el podio. Y darle una satisfacción y una gran alegría tanto personal como a su nación. Lo más importante es la salud de los atletas de México y del mundo. Y que den lo máximo para darle una satisfacción a sus respectivos países. Pero viendo el entorno que está actualmente en los Juegos se ve muy desconfiado por parte del gobierno japonés. Y del Comité Olímpico Internacional, el COI. Porque no se ven garantías de que la justa vaya a transcurrir bien y sin problemas en el sector salud. Esperemos los mismos resultados de siempre. Obteniendo medallas para México en atletismo, taekwondo y clavados. Donde se obtienen las pocas medallas de la delegación mexicana. Pero esta es mi postura al respecto de este tema. Pero dime tu opinión en los comentarios. Y con mucho gusto los leeré. Y recuerda suscríbete al canal. A la Unifans al Patreon. Y sigue todas las redes sociales que están en la descripción. Muchísimas gracias por estar al pendiente del canal. Por ver el video. Y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!